La siguiente canción se llama Cuando yo escuchaba en azul Siento una extraña sensación Es tan difícil de olvidar Con la llave de color Y corramos hasta desaparecer Mi amor ya no importa Tu persona me desconecta Recorriendo mi piel Ya sabes de lo que piensas Hasta aquí llegué Ya no sé qué hacer Tú y yo el descontrol Tú y yo el descontrol